Abraham Romero, el mundo. Acaba de decir Xavi Hernández que es una sensación de injusticia la que se lleva, que lo ha visto todo el mundo, y que antes del partido había pedido al árbitro que acertara y que no fuera protagonista y que no ha sido así, que es una vergüenza que no haya tecnología de gol. Más allá del partido, quería que me dé reflexionar a estas declaraciones del entrenador de Barcelona. Yo no quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión. Yo prefiero evaluar el partido, que ha sido un partido igualado, competido, luchado, con buenos momentos en Barcelona, con buenos momentos en otros. Al final hemos sido capaces, con la última gota de energía, de ganar este partido y de ponerse bien en la tabla. Hola, ¿qué tal, míster? Aquí al fondo, en directo en Carrusel Deportivo, Javier Raez, de la cadena SER. Enhorabuena por la victoria. No sé si ya el título está en la mano. Se ha visto festejarlo a usted con sus ayudantes, el cuerpo técnico, también a los jugadores, con el público. Y otra cuestión, ¿qué le ha dicho a Vinicius en el cambio? Parece que se iba contrariado el futbolista brasileño. Bueno, obviamente sí, es un paso muy importante que hemos dado a ganar esta liga. Tenemos mucha ventaja, obviamente no tenemos que bajar los brazos porque la liga sigue. Tenemos que hacer algunos puntos más. La única manera para preparar bien también la semifinal que llega pronto. Vinicius no le gustaba el cambio, hablaba, quería seguir, pero el esfuerzo que han hecho, sobre todo los delanteros, ha sido un esfuerzo tremendo. Teniendo en cuenta también el partido pasado, porque la verdad que les pedimos de defender, de trabajar por el ejifo, son los que hacen más distancia y velocidad, son muy rápidos, intentan siempre atacar la profundidad y desgastan mucha energía. Entonces, lo entiendo, que no quería seguir, pero era necesario meter piernas frescas. Hola, Mister, buenas noches. Miguel Ángel era de Marca. Es un poco justicia divina que el gol sea de Bellingham, el jugador de la liga, el que ha marcado ese gol, que casi da el título. Sí, creo que ha llegado al momento justo, también él, ha jugado un partido con mucho esfuerzo, trabajando mucho. Era un poco de tiempo que no marcaba goles, ha marcado un gol, creo, ahora puede ser fundamental para ganar la liga. Hola, Mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de Cope. ¿Entiende las quejas del Barcelona al considerar trascendental la actuación de Soto Grado o usted no lo ve así? Hay algunas situaciones, como siempre, yo creo que el gol no era gol, porque no hay una imagen clara que determina que el balón había entrado. El penalti me parece bastante claro, sobrado de Lucas Vázquez, pero, como he dicho, yo me quedo con el partido, que ha sido un partido, como he dicho, bueno por nuestra parte, un buen partido también por parte del Barcelona, que ha mostrado muchas calidades en los jóvenes, ha sido un partido de alto nivel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. En directo Fernando Burgos para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te han preguntado por Vini, por los chavales del Barça, seguramente te preguntarán por Bellingham. Yo quiero que me digas qué supone Lucas Vázquez en el Real Madrid, en este equipo. Le he preguntado si en su partido 342 ha sido el mejor que ha jugado con el Real Madrid. Me ha dicho sí, futbolista que no protesta nunca, que hoy ha tenido que dar descanso a Carvajal y que ha hecho el partido de su vida con un penalti provocado, una asistencia y un gol. No sabe si va a continuar la próxima temporada. Algo habría que decirle al club, ¿no?, que un futbolista con este rendimiento y este compromiso no se puede marchar como se va a marchar Nacho. Bueno, esto, obviamente, es un jugador muy importante, no solo por lo que ha hecho hoy, sino por lo que ha hecho durante toda la temporada. Creo que a este momento tiene un nivel muy alto. Compite con Carvajal, que es, creo, uno de los mejores laterales del mundo. Y hoy Lucas ha marcado la diferencia, como lo ha hecho en muchos otros partidos. Yo creo que Carvajal podía jugar, pero hay jugadores en este momento de la temporada que están muy bien. Uno es Lucas, el otro es Modric, que está muy bien físicamente. Entonces, nos ayudan mucho en este sentido, sobre todo después de un desgaste inmenso, como lo del miércoles. ¿Qué tal, Carlos? Iván Martín, de Oquey Diario. Decía al principio de la rueda de prensa que habéis marcado el gol con la última gota de energía y acaba de decir el desgaste del miércoles. Yo te quería preguntar cómo habéis gestionado estos días, nada más que habéis entrenado el viernes y el sábado. Y, de cara al futuro, ¿cómo se van a gestionar estos partidos de liga con importancia? Todo el mundo va a pensar en el Bayern. Bueno, ahora, ¿cómo lo hemos gestionado? Intentando de recuperar lo mejor posible. Dos jugadores no han llegado a tiempo a recuperar, como Nacho y como Mandí. Entonces, hemos preferido darle descanso. Ahora, en los próximos días, yo creo que, como he dicho, la mejor manera de preparar el final de la temporada es de seguir a lo mismo, intentando de ganar los partidos que tenemos que jugar, empezando por el viernes, que es un partido difícil. Pero, para preparar bien la semifinal, tenemos que hacerlo todo a lo mejor el partido de viernes. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, para Radio Marca. Quería preguntarle por algo, seguramente, anecdótico y sin importancia. Pero llama la atención. Estaba usted, con su grupo de ayudantes, celebrando una especie de piña en la zona técnica, la victoria, y estaba todo el equipo en el Fondo Sur con la afición celebrando. Ha faltado a esa piña, a esa comunión, Arda Guler, que lo ha visto todo desde la zona técnica. No sé si piensa que está equivocado, que, aunque no juegue, también tiene que sentirse partícipe de una liga en todo un Real Madrid. No sé, yo no lo he visto porque no puedo opinar. Yo he celebrado con mi cuerpo técnico y después he ido al vestuario. Ahora, con calma, evaluaremos todo. Ahora, creo que en los próximos partidos, Arda Guler tendrá los minutos que quiere. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Olivier Lorenzo, del País. Después de la experiencia de la noche tan dura del miércoles, no sé cómo ha sido la gestión, tanto emocional como futbolística, el planteamiento de este partido. Gracias. Bueno, hemos intentado de repetir lo que hemos hecho a nivel de estrategia, de lo que hemos hecho en los últimos partidos contra Barcelona, sobre todo en el partido de la Supercopa. Obviamente hemos intentado de presionar un poco más arriba, porque jugábamos a casa y no siempre esto ha salido bien. Y después nos ha faltado un poco de acierto en los últimos 30 metros. A veces la salida desde atrás ha sido buena, a veces no. Creo que hemos forzado demasiado luego por fuera, jugando por dentro, teníamos superioridad. Ha sido un partido como tenía que hacer. Como tenía que hacer, lo hemos dicho bien. Ha sido una semana espectacular, inolvidable. Con esto nos quedamos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Rubén Cañizares de ABC el martes. La sensación, había una especie de sensación en el ambiente, de que Atlético de Madrid y Barça sería una semifinal de Champions, que al Madrid le eliminaría el City. Y cinco días después, Barça y Atlético están eliminados de las Champions, el Madrid está en semifinales, y el Madrid está en solo dos partidos de ganar la Liga. ¿Qué reflexión saca de estos últimos cinco días? La reflexión que saco es que lo hemos hecho muy bien. Creo que mejor no se podía hacer. Creo que muy poco pensamos que se podía hacer. Pero, como de costumbre, no hemos bajado los brazos. Hola, míster. Aquí Manuel de Jovan para el diario. Ha puesto un tuit Modric diciendo, no es casualidad. Venimos de una semana en la que se ha hablado mucho sobre el planteamiento que hizo el Madrid en el Etihad, sobre si fue más dominado o menos dominado. Ahora mismo también Xavi ha salido diciendo que él cree que el Barcelona mereció ganar el partido. No sé si esto que ha puesto Modric en Twitter es una sensación que hay en el vestuario, y si usted la comparte, que le regatean méritos a este equipo con la temporada que está haciendo. Yo creo que, de momento, ha sido una temporada espectacular con todos los problemas que hemos tenido, sobre todo físico, con todos los problemas. De momento lo hemos hecho espectacular. Que el Barcelona merecía ganar el partido, hay que verlo. Yo creo que, honestamente, un empate podía ser correcto, pero para nosotros un empate no era malo. Últimas dos preguntas. Hola, ¿qué tal, Carlos? Enhorabuena por la victoria y por casi acariciar la Liga. Dice que el empate no era malo, pero el equipo ha ido a ganar el encuentro cuando dice que a lo mejor le valía el empate. Yo me quiero quedar en lo físico. No parecía que el Real Madrid hubiera jugado una prórroga el miércoles. ¿Es más importante la mentalidad y la euforia que tenía el equipo después de clasificarse para las semifinales? Yo creo que ha pasado que cuando hemos empatado el 2-2 ellos han intentado de meter muchos jugadores en frente, perdiendo equilibrio. Entonces teníamos transiciones bastante sencillas. En una de estas hemos marcado el 3-2. Podía marcar antes Vini con un balón largo de Lundin porque lo han intentado todo el Barcelona y ha perdido equilibrio. Última pregunta. Hola, Carlos. Soy la del Diario Inglés de Gauden. Quería seguir un poco por esa misma línea de que el empate os valía probablemente, pero el equipo seguía buscando la victoria no ya desde la perspectiva física, sino desde la perspectiva anímica. En los últimos 7-8 minutos hemos visto sobre todo a Jude Bellingham arrengar mucho al público, arrengar a los compañeros para decirles que vayamos a buscar la victoria. No sé si eso dice algo de tu equipo y de él en particular. Creo que hay una muy buena conexión con nuestro estradio, con nuestra afición. Es una afición que tiene la misma gana y la misma ilusión de nosotros. Esta conexión que tenemos nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar en los próximos partidos aquí. Muchas gracias. Seguida comentamos las palabras de Carlo Ancelotti, vemos más imágenes y escuchamos a más protagonistas.